La realidad de la exclusión social en Colombia que afecta mayoritariamente a las mujeres con su sello patriarcal tiene potentes evidencias que deben ser erradicadas, lo que obliga a un cambio del carácter de nuestra sociedad, un cambio que puede vivirse como proceso y para lo cual es necesario que cada día levantemos nuestras banderas en unión con otros sectores negados y excluidos. Unidas y unidos lo podremos lograr. Veamos a partes de la sociedad que tenemos, la realidad de la pobreza en Colombia, la estructura de su población, el perfil etario y la participación laboral por género. En nuestro país, según el último censo en 2019, había un total de 48.910.036 habitantes, el 49% hombres y el 51% mujeres. De estos millones, el 30% se clasifican como jefe o jefa del hogar, equivalente a 14.911.125 personas, con la característica de que cerca del 63% de los jefes de hogar son hombres y el 37% restante son mujeres. Con una peculiaridad, 2.5 millones de mujeres se autorreconocen como pertenecientes a alguna etnia y más de 1.5 millones son migrantes internas de largo plazo, con el agravante de que cerca de 4 millones de mujeres han sido victimizadas por el desplazamiento forzado interno en las últimas cinco décadas. Es de resaltar, de acuerdo con el DANE, que el perfil etario de las mujeres es que hasta los 20 años de edad son menos de la mitad del total de la población. En particular, del total de personas de 65 años y más de edad, las mujeres representan el 55.5%, fenómeno de sobre representación de las mujeres en la población adulta mayor, conocido como feminización del envejecimiento, debido al nivel de mayor longevidad para las mujeres. A su vez, la participación de las mujeres en el mercado laboral ha aumentado más que la de los hombres en el periodo 2008-2019, pasando del 46.4% al 53.1%, pero en condiciones más precarias y discriminatorias, con mayor desempleo e informalidad y menores salarios. Ello, entre otras cosas, impide la reducción de la pobreza y la desigualdad e impide la mejora en las condiciones de vida para los hogares. Menos del 40% de las mujeres con escolaridad básica forman parte de la fuerza laboral. Las brechas más grandes entre sexos se presentan en los niveles educativos más bajos. Así, la probabilidad para un hombre sin escolaridad de ser parte de la fuerza laboral es el doble que la de una mujer con igual nivel educativo, 69.2% versus 33.5%. A diciembre de 2020, el 42.9% de la población colombiana se encontraba bajo la línea de pobreza monetaria, de la cual un 15.1% padecía pobreza monetaria extrema. A su vez, otro 30.4% estaba en situación de vulnerabilidad monetaria. En total, el 73% padecía graves circunstancias para sobrellevar su vida diaria. Esta situación es aún más crítica en las zonas rurales dispersas, al llegar a un 90.9% de su población, que estaba en situación de pobreza y vulnerabilidad monetaria. Es decir, 9 de cada 10 personas sufrían de tal situación crítica. Con relación a las mujeres, esta situación es más severa. Frente a las clases sociales, vale resaltar que solamente el 2% en términos de número de personas y 3% en número de hogares se clasifican en la categoría de clase alta o de elevados ingresos. El 25% de personas y 32% de hogares en clase media. El 30% de personas en situación de vulnerabilidad y el restante 43% en pobreza monetaria. Es decir, un 73% de las personas se encontraban en situación de pobreza y vulnerabilidad monetaria y apenas un 25% en clase media. Con el agravante de que la estructura social resulta más disiente en las zonas rurales dispersas, al ascender al 91% el porcentaje de personas en pobreza y vulnerabilidad monetaria. La proporción de mujeres en situación de pobreza a nivel nacional para el 2020 fue de 43.6% y de 30% en vulnerabilidad monetaria a nivel nacional. Es decir, un total de 73.6% padecen esta situación en comparación con el 42% y el 30.9% en el caso de los hombres. En las zonas rurales, esta realidad es más grave, ya que el 44.6% se encuentra en situación de pobreza y el 47.8% en vulnerabilidad monetaria. Si bien la tasa de desempleo de las mujeres en las zonas rurales dispersas es relativamente inferior que en las cabeceras para todo el rango de edades, la tasa promedio rural llega casi a triplicar la de los hombres, que es de 16.1% versus 5.6%, es decir, una brecha aún mayor que la del promedio nacional y la de cabeceras, de 20.4% versus 12.7%. Ahora bien, el problema de exclusión laboral de las mujeres va más allá del desempleo, pues existe una sobrecarga en las labores de cuidado, la cual resultó sustancialmente agravada durante el confinamiento por la pandemia de la COVID-19 en 2020 y parte de 2021. Así entonces, aparte de enfrentar una ostensiblemente mayor tasa de desempleo, las mujeres enfrentan mayores tasas de desempleo, produciéndose una triple dinámica de exclusión laboral, pobreza y vulnerabilidad social. Sobresale, por otra parte, que de acuerdo con el papel desempeñado en el hogar, el 74% de los jefes del hogar se encontraba en la categoría de ocupado, de los cuales el 71% son hombres y mujeres el otro 29%. Así pues, la gran mayoría de jefes de hogar ocupados son hombres, por lo que se manifiesta una discriminación de acceso al mercado laboral en contra de las mujeres de igual categoría laboral. Esto se corresponde con la característica general de que el 26% del total de hombres reportó ingresos laborales en 2019 en comparación con un 18% en el caso de las mujeres, situación que aún se mantiene, ya que para agosto de 2021 la relación de ocupados fue de 70% para el caso de los hombres y 30% para el de las mujeres. Existe otra fuente de exclusión e inequidad en contra de las mujeres en el mercado laboral en la medida en que se constata una clara brecha salarial a favor de los trabajadores hombres en todos los rangos de edades, con la característica general de que durante 2016-2017 dicha brecha tendía a crecer con la edad al pasar de un promedio de 1.2% para edades menores a 30 años a una de 1.3% para edades entre los 30 y los 40 años a 1.5% para edades de los 50 años y una muy superior para mayores de los 60 años. La tendencia tan creciente desde los 40 años de edad refleja, entre otras cosas, la tardía incorporación de las mujeres al mercado formal de trabajo y su rezago en educación y capacitación técnica con respecto a los hombres, o también los denominados techos de cristal que no permite el ascenso de las mujeres en la escala piramidal. Las diferencias de ingresos y las brechas entre mujeres y hombres tienen más rivestes, por ejemplo, el ingreso promedio de los hombres, jefe del hogar, según la gran encuesta integrada de hogares 2019 resulta ser de 1.387.000 pesos al mes, mientras que el de las mujeres, jefe de hogar, asciende a 1.900.000 pesos, es decir, una brecha de ingresos en desfavor de las mujeres de un 27%, con un agravante. Cerca de un 61% de las mujeres ocupadas en el país tenían ingresos mensuales menores a un millón de pesos en 2020. Ahora bien, la brecha de ingresos de la población ocupada por género y según el nivel educativo es favorable a los hombres en todas las categorías, aunque resulta menor cuanto mayor sea el nivel de estudios, destacándose que la diferencia es del orden del 44% en el conglomerado que tiene un nivel de estudios igual e inferior a preescolar, del 33% con básica primaria, 28% con secundaria y del 22% con educación superior o universitaria. Ahí radica otra de las desigualdades en clave de género al observarse un menor nivel de educación formal para las mujeres, especialmente para las de mayor edad, la cual profundiza otra brecha intergeneracional aún entre las mismas mujeres. De cualquier forma, la brecha de ingresos entre hombres y mujeres no solamente refleja la brecha salarial, sino también la importancia del uso no remunerado del tiempo para la realización de labores de hogar y de cuidado, cuya carga recae hasta en un 78.3% sobre las mujeres y cuya magnitud es tal que cada día del año 2016-2017 se tuvieron que dedicar cerca de 86 millones de horas en total, equivalentes a 2.148.906 semanas laborales o 41.325 años laborales de un trabajador o empleado. Si se remunerara con un salario mínimo legal y con las prestaciones laborales vigentes, este trabajo no remunerado equivaldría en total a cerca del 20% del PIB al año. La confluencia de estas dinámicas, entre otras, conduce inexorablemente a la feminización de la pobreza. Es claro que su relativa autonomía económica requiere que puedan percibir ingresos laborales dignos, que mejoren sus condiciones de vida y disponer de un entorno de índole social, comunitario, comunal y familiar propicio que les permita reducir sensiblemente las horas no remuneradas dedicadas a los oficios del hogar y labores de cuidado para poder contar con tiempo para capacitarse, desarrollar talentos, acceder al mercado laboral y ejercer sus derechos de ciudadanía. Como lo muestra el DANE, en Colombia el 27.5% de las mujeres no cuentan con un sustento económico propio, proporción casi tres veces mayor que el 10.5% de los hombres que padecen igual realidad. Una diferencia agravada en el ámbito rural, donde la probabilidad de no contar con ingresos propios por parte de una mujer es cinco veces mayor a la de un hombre. Ante todo este panorama de desigualdad e injusticia, es urgente la erradicación del patriarcado. Transitar hacia otro modelo de sociedad requiere una perspectiva intergeneracional y territorial y un proceso de desfeminización de la pobreza, de profundización de la participación social y política de las mujeres y, por supuesto, de su autonomía. Transitar hacia otro modelo de sociedad.